Durante la noche de este domingo ocurrió un aparatoso accidente en el municipio de Tehuacán perteneciente al estado de Puebla, luego de que un motociclista fuera embestido por el conductor de un automóvil, lo que provocó que la víctima saliera proyectada contra el pavimento quedando gravemente lesionada, por lo que testigos realizaron un llamado a las autoridades quienes arribaron al punto para acordonar la zona, en tanto paramédicos brindaron la atención necesaria a la víctima que minutos más tarde fue trasladada a un hospital. El responsable de este incidente cedió a la fuga. Un motociclista que circulaba sobre la calle Vicente Suárez se impactó contra un automovilista que circulaba por la calle Corregidora en el municipio de Jicotepec de Juárez, en Puebla. Los hechos ocurrieron cuando el motociclista intentaba incorporarse a la vialidad, sin embargo, no se percató y terminó impactado contra el vehículo, por lo que elementos de seguridad arribaron al punto en donde acordonaron la zona, toda vez que el motociclista y su acompañante quedaron tendidos sobre el pavimento, por lo que elementos de emergencias acudieron al sitio en donde atendieron a las víctimas que minutos más tarde fueron trasladadas a un hospital. En el municipio de San Cosme, Xalostoc, perteneciente al estado de Tlaxcala, pobladores de la comunidad Guadalupe Texmolac, retuvieron a elementos de seguridad luego de que presuntamente atropellaran a tres personas. De acuerdo con algunos testigos, la patrulla con número 001 con tres policías a bordo, en aparente estado de ebriedad, arrollaron a las víctimas cuando subían sobre la calle Benito Juárez a unos metros de la presidencia de comunidad, en donde los vecinos al percatarse del hecho retuvieron la unidad y a los tres elementos mientras una ambulancia trasladó a los lesionados. En el municipio de Calpulalpan, perteneciente al estado de Tlaxcala, elementos de protección civil realizaron revisiones a los diferentes puntos en donde se lleva a cabo el avistamiento de luciérnagas en este municipio, esto con la finalidad de corroborar que se cumplan con las medidas de sanidad dispuestas por el gobierno del estado. Abigail Villegas, Noti 13 Mon inter兴 La